Toto Mira Toto lo que me regalaron A ver, mira ¿Son fulvers? Si, ¿los pinchas a adoptar? Si ¿Estas loca? ¿Por qué? Si están bien padres Toto Tienes acrollado Mae, ahora, mira Tienes que Para ver Tengo un auto Tengo un auto Tienes estarando ¡Mila! ¡Vamos, Ida! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Mila! Ven, ¿no te dije que ordenaras tu cuarto? Sí, lo ordené. No vas a ir a ningún lado, no ordenaste nada. ¡Ay, papá! ¡Pero sí lo ordené! ¡Yo lo ordené todo, papá! ¡Te lo juro! ¡No sé qué pasó! ¡Estaba ordenado! ¡Yo lo ordené! ¡Ensellé todo, papá! ¡Ya, papá!